¡Suscríbete al canal! Se ha convocado para el próximo partido de Liga cuando se dijo que quería estar en todos los partidos de Liga para intentar ganar el Pichichi. Pues no está. No está en el partido de mañana frente al Girona. También comentamos la nueva equipación que va a estrenar el Atlético de Madrid en honor a su aniversario. ¿No? 120 años con una nueva equipación haciendo honor a la camiseta de 1903. Y también os voy a comentar, y creo que aquí todos estamos de acuerdo, todos nos rendimos a Don Eduardo Camavinga. ¡Empezamos! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo JKC News. Donde os informo de las noticias más destacadas del día. Y evidentemente, una de las cosas destacadas del día en el Real Madrid es una nueva lesión de Eden Hazard. Hazard se ha lesionado. No ha entrado en la convocatoria por un golpe en el tobillo izquierdo. Mañana se le van a hacer pruebas para saber el alcance de dicha lesión. Todo parece ser que fue un fuerte golpe recibido en un tobillo en la parte final del entrenamiento de Valdebebas, a puerta cerrada. Lo he dicho, mañana martes. Pruebas para Eden Hazard para saber el alcance de la lesión. Y bueno, qué deciros. Hazard solo ha jugado nueve partidos en esta temporada. Es la quinta lesión que sufre en la temporada. La quinta. En enero ya superó un esguince de tobillo. Y la última que superó fue en febrero por una rotura muscular en el recto. No en el recto anus, sino en el recto anterior izquierdo. Y luego, imagino que ya en la última temporada de Eden Hazard, que no se va a marchar evidentemente. Una, porque nadie lo quiere. Dos, porque Hazard no quiere. Entonces, en la última temporada que estará Hazard en el Real Madrid, seguramente en ese discurso madridista, donde los jugadores hablan para su afición y tal. Hazard volverá a coger el micrófono y dirá, esa temporada va a ser la mía. ¿Qué os jugáis? ¿Qué os jugáis? Es que no hay que buscar donde no hay. No hay que buscar donde no hay. Lo de Hazard es el fichaje más fracaso de la historia del club. Y ya está. Hay que aceptarlo. Hazard también debería aceptarlo. Y yo creo que Hazard tendría que buscar un nuevo equipo. Sinceramente, aunque sea una liga menor, un equipo menor, lo que sea. Pero es que aquí estás, yo creo que poniendo una marcha importante en tu historia futbolística. Es decir, fue un jugador muy importante en el fútbol, tanto en la selección belga como en el Chelsea. Y en el Real Madrid es que se le va a recordar Hazard como lo que fue en el Real Madrid. No sé. Es que ya da hasta pena, sinceramente. Pero bueno, nada. De todas formas, esté lesionado o no, a mí me la pela. O sea, no me la pela a nivel de su salud, evidentemente que no. Pero a nivel deportivo me la pela porque si está bien, de todas formas, ni va a jugar. Así que, pues nada, sin más. Esto ha llevado a que Ancherotti convoque a unos canteranos también para el Real Madrid para este partido frente al Girona. Y me parece bien. Es que yo, de hecho, a los que no juegan nunca, los Marianos, los Hazards, los Odriozolas, los Vallejos y todo esto. Es que no los convocaría ya, sinceramente. Si no cuentan para el club, que no, que no los convoquen. Y yo convocaría a canteranos en su posición, ¿no? Bueno, esta es la convocatoria. Courtois, Lunín, Luis López, Carvajal, Militao, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez, Antonio Rudiger, Centrocampistas, Crosa, Modric, Cavavinga, Valverde, Schoamení, Mario Martín, Arribas, Asensio, Vinicius, Rodrigo y Mariano. No sé por qué ya no convocan a Álvaro. Creo que no lo hizo tan mal, no lo hizo tan mal en mi opinión. Pero bueno, ya no lo convocan, ya no lo convocan. Pero bueno, vamos a ver qué tal si juega Mario Martín, que ojalá que sí. Arribas me gusta ya que también, pues bueno, verlo unos minutos. Pero bueno, tampoco está. Ya sabéis, Ancelotti no es muy de la labor de poner canteranos, ¿no? A lo mejor les pondrá los últimos 10 segundos, ¿no? Pero bueno, me hubiese gustado seguir viendo a Álvaro, sinceramente. Pero esto es lo que hay. Sinceramente y honestamente sabemos que el Real Madrid no cuenta para nada con los canteranos, ¿no? Es un problema que a mí me enerva, es lo que me enerva del Real Madrid. Que hay materia, yo creo que en el Castilla hay materia en más categorías inferiores. Pero el Real Madrid no quiere explotarlos en la élite y no sé por qué. Yo creo que al final lo que decide es, pues bueno, cederlos, venderlos y que luego sacar pasta por ellos. No sé. ¿Qué queréis que os digáis? No me parece correcto, pero bueno, al final es lo que hay. Hablamos también de un jugador del Real Madrid que está despuntando, que está explotando de una manera espectacular. Y creo que estamos todos de acuerdo, ¿vale? Sea el del equipo que seas. Es inamovible en el once titular de Carlo Ancelotti, sea de mediocampista o sea de lateral izquierdo. Y a día de hoy, pues lo prefiero mucho antes que a Nacho, Mendy y Alaba en esa posición de lateral izquierdo, ¿no? Recordemos que tan solo tiene 20 años y está firmando uno de los partidos más impresionantes que yo he visto en Eduardo Camavinga. Es una absoluta locura. Este último contra el Celta fue una auténtica exhibición, tanto a labor ofensivo como defensivo. Una auténtica máquina. Sus registros contra el Celta participó hasta en 112 acciones, un 92% en el pase con éxito, 70 de 76 pases, en el cual 25 fue en el último tercio de campo. También hizo 5 de 6 en regates y recuperó hasta 10 balones, ¿no? Me parece impresionante, ¿no? Está pegando un gran cambio, adaptándose al nivel de Real Madrid, a las exigencias y a los entrenamientos. Y ya lo dijo él mismo, ¿no? En RMC el propio jugador dice así, como tengo un preparador físico y ahora juego un poco más, variamos nuestras sesiones. Le dije que tenía una frecuencia en los apoyos que no era necesariamente la mejor. Y entonces trabajábamos sobre eso. Trabajo mucho con luces. Yo me pongo en el centro y las luces varían de dirección. Esto me permite asumir siempre la información. Así que en cuanto hay una luz, voy hacia ella o hago un pase hacia esa luz. De modo que siempre puedo girar la cabeza. Por eso me rompo el cuello todo el tiempo. Me permite girar la cabeza para tomar la información. Es constante porque la posición del jugador varía cada segundo. Así que tienes que estar siempre moviendo la cabeza. Ahí se muestra también cómo entrena Camavinga. Y una de sus claves, el cual sea tan eléctrico, tan potente y tan activo y tan eléctrico. En fin. Y os comento la nueva equipación del Atlético de Madrid. Y es esta. La equipación que va a estrenar el Atlético de Madrid en el próximo partido frente al Real Club Deportivo Mallorca. Haciendo honor a ese año 1903. Y esto pues debido a su aniversario número 120. Vamos a ver qué tal. No sé si os gusta o no. A mí particularmente y a nivel estético no me atrae mucho. Es decir, no me parece tampoco bonito ni nada. Pero bueno, si es honor a su historia, pues supongo que estará bien. En fin. Aquí os dejo este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, botón de me gusta. Suscribiros. En mi canal de Twitch, JKC Live TV. Tal vez hagamos un directo más tarde. Y en TikTok también me podéis seguir, JKC Live TV. Nos vemos. Un saludo. Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.